¡Eh! ¡Pillo! ¡Pillo, déjala chupar! ¡Que el balón no es un rioja! ¡Pásala! ¡A ver si le regateas a ellos tanto como a mí el precio del chiquito! ¡Hanchon! ¡Posebo! ¡Para a Glamportia! ¡Ay! ¡Maite! ¡Traga el botiquín ya! ¡Josepo! ¡Josepo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Aunque del todavía veo pajarinas! ¡Planchon! ¡Cuadrilla! ¡No vuelvo a jugar con el oso buco de Josepo! ¡Menudo trompazo que me ha metido! ¡Ay, Dios mío! ¡Anchon! ¿Estás bien? ¿Cuántos chiquitos tengo en la mano? ¿Pero por qué me llamas Anchón? ¡Si soy Josepo, el rey del pinflet! ¿Qué pasa, cuadrilla? ¡Ay, cuadrilla! ¡Que esto va a ser el cabezazo! ¡Que ahora Josepo es el Anchón! ¡Y Anchón es Josepo! ¡Hay que acabar con esto cuanto antes! ¡La cuadrilla no puede seguir así! ¡Necesitamos uno de tus planes, Anchón! ¡Que Anchón soy yo! ¡Y claro que hay que arreglarlo, oso buco! ¡Pero porque los huesos de este cuerpo parecen membrillo guipuzcuano! ¡Dios! ¡La culpa es vuestra por lanzarme todos los jueves por el balcón! ¡Se me habrá ablandado la cabeza y se me ha escapado la personalidad! ¡Guadrilla! ¡Tengo que volver a mi cuerpo como sea! ¡Que antes he ido al baño y cuando me he bajado la bragueta, no sabía si iba a mear o a pelar cacahuetes! ¡Por nada del mundo seguiría en este cuerpo! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Me han dicho que te has dado un golpe en la cabeza! ¡Sí, sí! Digo, igual me hace falta otro abrazo. ¡Mimos! ¡Mimos! ¡Me hacen falta! ¡Y con un besito ya me quedo como Arceus! Anchón, deja a mi sobrina en paz, que te conozco como la palma de... ...de... ...tu mano. ¿Ese señor te acaba de llamar a Anchón? ¿Pero si no es el cabrón que te tira por el balcón todos los jueves? ¡Ese! ¡Ese mismo! Así que mejor vámonos tú y yo donde no haya mangarranes así. ¡Al pajar del tío Norio vamos tú y yo ahora mismo! ¡Jodrilla! ¡Tengo que volver a mi cuerpo! ¡Tengo que ser José Poder Nuevo para salvar a mi sobrina! ¡Y vosotros me vais a ayudar! Todos hemos hecho alguna vez el ejercicio de ponernos en el lugar de otra persona. El problema viene cuando alguien se pone en nuestro lugar sin pedirnos permiso. ¡Cuatrilla! ¡Tenéis que devolverme a mi cuerpo de Josepo antes de que lleguen al pajar! ¡No quiero pasar ni un segundo más en el cuerpo de Anchón! Anchón Urrutia, ¿verdad? ¡Y dale! ¡Que no soy yo! ¡Que yo! ¿Cómo que no? ¡Vengo a entregarle su pensión! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Soy Anchón Urrutia! ¡Tanto Pimple hace que me olvide hasta el logotipo del PNV! ¡Pues aquí tiene! ¡No se gaste como siempre los dos mil euros en tinto, eh! ¡Josipo! ¡¿Y lo del pajar qué?! ¡Si Elsa aprovecha de mi cuerpo, yo también del suyo! ¡Y ahora voy a beberme cinco litros de vino de garrafón para joderle el hígado! ¡Como el foigraz se me ha quedado! ¡Cuatrilla! ¿Y a quién vais a lanzar hoy por el balcón? ¡Pues a quién va a ser! ¡A Josepo! ¡Sí! ¿Pero al Josepo de cuerpo o al Josepo de mente? ¡A ver! ¡Josipo! ¡Pero qué cariños estás hoy, no! ¡Con lo soso que suele ser! ¡Fíjate que la familia se rumorea si no eres gay! ¡Pues ya ves que hoy estoy muy semental! ¡Digo, sentimental! ¡Ha sido genial la guerra de almohadas en tu cuarto! ¡No lo hacíamos desde que eras pequeña! ¡Pero si de pequeña nunca hemos jugado a guerra de almohadas! Pues eso digo, que ya va siendo hora, coño Que ya va siendo hora ¡Cuadrilla! ¡Os equivocáis! Si me arrojáis a mí, puede que este cuerpo no aguante el golpe Yo resucito en mi cuerpo ¡No en el de Anchón! ¡No! No te resistas, que tu mente está preparada para esto, ¿eh? ¡Venga! No le hagas caso, Pachi El verdadero Josefo también se resistiría Este es el bueno ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga! ¡Vaya Josefo! ¡Perdona! ¿Estás bien? ¡Josho! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Y ahora me voy a ir al pajar con mi sobrinita ¡Dios Josefo! ¿Estás bien? ¿Bien? ¡Estoy fenomenal! Vuelvo a ser yo, al 100% ¡Dios! Menos mal que está todo arreglado, ¿eh? ¡Y un inglés vino a vino a... ¡Tito! ¡Tito, que... ¡Avelo! No sé cómo decirte esto, pero... Pero después de lo del pajar esta tarde, me he ido a hacer las pruebas del embarazo y... ¡Y vas a ser padre! ¡Anton! ¡Anton! ¡Anton!